Beca, tu futuro será un instrumento fundamental del gobierno del Estado para hacerle frente junto con ustedes a ese problema. No digo que no haremos la parte correctiva, hay que hacerla, pero será mejor si nos vamos a la prevención. Y una herramienta fundamental es la información oportuna, suficiente para que por lo menos el ciudadano o la ciudadana, independientemente de su edad, disponga de la herramienta informativa necesaria y que no sea ese el pretexto porque no sabíamos o no conocíamos. Si se sabe, ya es otra cosa. Hay todas las medidas que se tengan que tomar para cerrar el paso al crecimiento de la distribución y consumo de las drogas. Entonces, si es necesario, doctor, nos pondremos más estrictos con los negocios que expenden este tipo de productos para que por lo menos cuidemos en las edades tempranas que no estén al alcance las sustancias o el alcohol o el tabaco. Yo sé que luego dicen es que lo más prohibido es lo más deseado, pero también es cierto que en el arco abierto está el más justo PECA, si las cosas están al alcance, con mayor facilidad los niños o los jóvenes estarán expuestos a esta condición.